Bueno, dejados un momentito que vamos a darle la vuelta al disco, vamos a poner la cara B. Lo malo es que eran muy cortos estos discos, pero bueno. No, no, cuando acabemos este disco vamos a poner otro, vamos. Bueno, esto se titula Anytime At All. Anytime At All Anytime At All Anytime At All All that I do is call And I'll be there If you need somebody to love Just look into my eyes I'll be there to make you feel right If you're feeling sorry and sad I'd really sympathize Don't you be sad Just call me tonight Anytime At All Anytime At All Anytime At All Anytime At All All that I do is call And I'll be there If the sun has faded away I'll try to make it shine There is nothing I won't do There is nothing I won't do If you need a shoulder to cry on I hope it will be mine Call me tonight And I'll come to you Anytime At All 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 All that I do is call And I'll be there Anytime At All ¡Gracias! ¡Gracias! Bandereta no, percusión menor. La percusión menor, perdón. Esto es I'll Cry instead. ¡Gracias! 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 Una del Post Macané Un tema dedicado a las parejas que estaban un poquito distanciadas, enamoradas y a la distancia Esta canción para muchos trae mucho significado especial Things we said today You'll be thinking of me Somehow I will know Sunday when we're lonely We've seen you work so far away Then I will remember Things we said today You said you'll be my girl Till the end of time This day is such a kind world Seems so hard to find Sunday when we're dreaming We feel love but I love to say Then we will remember Things we said today Me, I'm just a lucky guy Love to it You say that love is luck And though we may be blind Love is free to stay And that's enough To make you my girl Be the only girl Be the only one Be the only one Love be all day time I'm a girl We'll go We'll go On and go We'll go On and go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, vosotros diréis, ¿y este tío para qué se cambia tanto de guitarra una a la otra? Que coja todas de acústica y luego todas de eléctrica, ¿no? Pero es que la estamos tocando conforme el orden del EP. Así somos de puristas. Un poquito de dancing. ¡Dancing! Sí, que vamos a chillar. ¡Suscríbete al canal! 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 If I got to talking to the boy again I'm gonna let you down I'll leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that Well, it's the second time I got to talking to him So I had to tell you one more time My fingers just see I think I'll let you down Let you down I'll leave you flat I'll leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that Everybody is green Because I'm the one who wants your love But if they see You're talking that way They laugh in my face So please, listen to me If you want to stay mine If you want to stay mine I can't help my feelings Out of my mind I'm gonna let you down Let you down I'll leave you flat Gonna let you down I'll leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that You can't do that Well, you can't do that You can't do that You can't do that ¡Gracias! 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 Esta es la última del disco, del disco de A Hard This Night. Es un tema de Lennon que se llama I'll Be Back. Y creo que es la última vez que cambiará de guitarra, Juan David. No, no es la última vez. Este disco estuvo 21 semanas en número uno, es decir, casi medio año. Y la mayoría lo sabe, el título de A Hard This Night, de que no saqué el día, viene porque en un día agotador, que estuvieron trabajando no sé cuánto tiempo, el batería Ringo Starr dijo, ¿Qué noche era aquel día? Y hicieron la canción. ¡Gracias! 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 Bueno, y esto ha sido todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video